Y acá hay un documento que es extremadamente interesante. Esto es ejemplos de efectos de online humans. ¿Qué es human? Lo que están viendo ahí. Esto es human intelligence, inteligencia humana. Esto es cómo manejar a los usuarios de Internet como perros de Pablo. O sea, es ver qué se puede hacer para que ellos reaccionen de determinada manera y lograr inclinar las distintas opiniones en distintas regiones. Entonces, tuvieron el grupo J-Trick, ¿qué hace? Se metió en las redes sociales, en Internet, crearon perfiles falsos, crearon fuentes falsas para contactar a periodistas y pasarles información que no era verdadera, desacreditaron autoridades, hicieron verdaderamente estragos. Ellos tienen la posibilidad, el poder de instantáneamente publicar en los muros de todo lo que estamos adentro de este estudio y todas las personas que formamos parte del país y todos una publicación al mismo tiempo. Esto es, Facebook tiene 1.200 millones de usuarios y 822 millones activos todos los días. O sea, que ellos tienen la posibilidad de, si quieren un día, meter una publicación en absolutamente todos los muros de todas las personas y que nada se los impida. Ese es el nivel de poder que tienen. Y este documento que vemos acá, pasa justamente después también de que descubrieran los pozos petroleros ahí en Malvinas. Y que es lo que dice que los dos objetivos principales de la agencia secreta inglesa son primero, lograr cambiar, derrocar al régimen en Zimbabue, evidentemente no tenían buenas relaciones con el presidente de Zimbabue, finalmente lo derrocan e instalan un presidente que les era mucho más amigo. Ah, bueno. Y en segundo lugar y mucho más importante, y prevenir a Argentina, que Argentina tome de vuelta las Islas Malvinas conduciendo, ¿entendés?, con inteligencia humana la opinión de la gente. Esto es, meterse y lograr manipular, sea como fuera, utilizando juego sucio, cómo funcionan nuestras cabezas cuando consumimos información a través de Internet. Bueno. Gracias. Gracias.